bueno saludos saludos sean bienvenidos otra vez más a este canal el príncipe tv show bueno estamos la parte final ya estamos con nuestro amigo mister play creador vayan para el canal de suscríbanse comente de parte mía o como ustedes quieran pero suscríbanse al canal de mister play creador que está haciendo muchos buenos contenidos está haciendo muchos retos interesantes también muchos retos interesantes el reto recientemente usted está haciendo del hombre del saco sí sí tengo saludos a todos si tengo un reto con ese quiere que dice una broma si es un reto pero es una broma también el público sabe ya que están saliendo episodios de esto que yo lleve a alguien porque dice que si viene el diablo por ahí no lo tiene miedo y yo y ya bueno vamos a ir a una casa donde sale un hombre con un traje y busqué un personaje para que le saliera y le haga paso un susto todavía final todavía ahora que está poniendo bueno el episodio el episodio porque ya está quedándose solo y va a pasar algo así que no le voy a decir lo que no sé si cuando salga en estos capítulos ya que esto habrá pasado o si todavía estará pero lo que no lo han visto pueden ir por ahí y verlo que el hombre vamos a decir a que tiene timbales de verdad sí porque se la hice de que se la hice se la hice si ese quien no fue era muchacho no está positivo positivo y hubo un sueco un suscriptor un seguidor que dijo que si él lograba amanecer ahí que si no se asustaba con eso que yo le iba a poner le iba a dar 100 dólares sí bueno yo 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 hice el reto mío nadie me puso ese comentario a mí me escribieron y una persona seria que yo hablo con él por internet yo logra le dan yo yo logré el agua de las anacondas mucho me felicitaron pero nadie me dio un comentario así como ese motivador es un comentario un comentario motivador sí porque hay porque vale eso va a meterme le algo a veces me da lo me porque es tanto que habla tanto que habla y nunca se ha visto que ya salió algo pero poli alguien que crea que es verdad que hay algo a ver qué va a ser porque hay que llamar tanto al diablo y que sigo que a ver qué es reacción hace entonces vamos con el tema 6 6 que vamos a quedar el tema es cosas que dan vergüenza que usted tiene cosas así como que dan vergüenza usted un colmado a una farmacia a una tienda cosas que dan vergüenza cosas que dan vergüenza para el hombre sí para el hombre para el hombre que le dan vergüenza al hombre lo que te dije en el otro vídeo de preservativo y comprarlo a una farmacia o un colmado de que te haya comprado como que tú da un preservativo y tú mira para acá y mira para allá a ver quién está ahí mira para los lados mira para los lados y en realidad eso no es nada porque eso no es nada si te voy a hacer una pregunta con esto a ti para ver qué tú opinas que tú crees que es si es bueno o es malo que en la escuela de un preservativo porque yo con alguna escuela se lo han dado a lo anteriormente no como que nos mostraban eso pero ya también no realmente que estamos viviendo un mundo en un sistema de tecnología y que los niños van aprendiendo mucho no no para niños sino para allá adolescente adolescente porque también para un niño no un niño de 12 años un niño y un adolescente de 13 años así son niños y son adolescentes sí pero realmente están dando muchas personas yo he visto muchos profesores que llevan zanahoria le ponen como que se enseña entiende se introduce si lo meten ahí lo colocan bien y le enseñan a los niños y le dicen y se hacen mirar hasta vídeos que lo graban estudiantes y se hacen mirar y mira profesor pero es que estoy enseñando si eso porque sabes por qué que se surge eso porque anteriormente no se hacía eso y también eso no sólo daban hacia los niños lo tienen con dios que eso con un niño no es un chicle un preservativo le decían un niño de que no son chicles y realmente por eso era también que muchos años atrás salían muchas personas embarazadas muchas niñas y casi mente no sé no se está bien ahora no tan a la que viene salida embarazada salen pero no de que por eso por ese tabú por ese tabú y también por ella no saber sabe cómo protegerse y eso es bueno por también no para embarazada porque cualquier tipo de enfermedad se sabe que es bueno para que los niños es la adolescente y eso aprendan sabe eso yo lo veo bien que ahora eso lo están dando en la escuela sabes a clase claro yo te opinan señor ustedes ustedes están a favor o en contra de que den preservativo en la escuela pónganlo ahí en los comentarios yo creo que está bien eso está bien porque aunque no porque como quieran lo hacen si ya lamentablemente o no sé si lamentablemente o para bienestar ya los adolescentes ya están dando su canquilla a dos manos cosas que dan vergüenza tengo con tu auditorio cosas que dan vergüenza sabe contar con la que usted diga cosas que dan vergüenza porque cosas que dan vergüenza para hombres exacto de que usted a una tienda a comprar panty o brasieles y que eso tiene que esto tiene que estar tan cuando te ponen el mostrador y la vaina para cobrarte con eso ahí y eso te lo hacen así lo abren si lo abren así lo abren no para verlo para ver pero también si tú eres hombre lo hacen es para que los otros lo vean lo abren así porque tiene un código una vaina entonces lo abren así a ti se te cae la cara tú dije como hombre comprando eso porque también hay sistema hay un sistema también el sistema siguiente que muchas personas van a que pensar que para una mujer pero también pueden pensar que tú eres medio que está volteado medio volteado y este hombre comprando esto 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 eso son vaina rara eso son cosas que dan vergüenza no sé si tú viste unos vídeos que estaban haciéndose virales hace unos meses yo creo que un año atrás de unos tigres que armaban unos shows unos rebus te pare aquí se para un viaje tigre y se empezaban a pelear y cuando comienzan a quitarse de poroche uno tiene un brasier puestos unas colales y para como para ver la reacción de la gente tú llegaste a ver si yo y un viaje tigre con unos plumelillos y un viaje banquete yo llegué a ver el par de vídeos y eso algo que da vergüenza que me pasó a mí una vez yo salí con un amigo mío para la playa con unas chicas dos seguidos y estamos ahí bañándonos normal y él se metió en pantaloncillo a la playa yo me metí con un pantalón corto y las otras mujeres su ropa bikini esa cosa cuando estamos allá llega un malandro que él te deseo bendiciones si tú me estás viendo bendiciones y éxito bueno que le voy a contar ahora tenga lo que hizo un tigre nos robó todo lo que dejamos afuera todo todo tenía celulares ropa yo tenía 111 equipo de grabar de grabar de grabar que aprendí aprendí mucho yo no grababa entrevista en ese tiempo muy caro seguro claro no no yo yo grababa con celular en ese tiempo para eso me dio la experiencia de como yo tengo equipo ahora no y por otra parte con te está grabando con te sale a grabar grave igual de su equipo en su casa si usted quiere salir salga después que usted vaya y lo guarde porque yo graba con celular pero no esto yo yo hacía era reflexión y cosas de facebook y eso ok cuando estoy ahí cuando estoy ahí que el hombre se llevó todo esto debido a que la vergüenza el amigo mío se quedó en un pantaloncito corte en pantaloncillo y no pichan el motor también para que no le cayera mostrar me llevan toda la ropa y yo nunca he estado sin indica sin poloche ni en el patio de mi casa ni siquiera yo no me gusta andar así y tuve que venir y correr como 10 kilómetros sin nada descalzo y con un pantaloncito corto y el amigo mío tuvo que pasar por en agua en pantaloncillo y que eso fue para en agua en pantaloncitos en pantaloncitos y con una tanco como tuve que se llamaron polochecito no yo no fue una blusa de una muchacha una blusita cortica que parecía un cuero de esos de caballo para que no se le vieran todo amarrarse ahí con sus tanguitas con sus cositas así que el motor y así escurrido sin poloche sin tenis y sin pantalón por la ciudad por donde nosotros pasamos hasta los piteados y porque parecía un cuero parecía una tute bueno la palabra también no se asesuran por eso parecía una mujer de la vida alegre que estaba para la playa así tuvimos que pasar por ahí eso fue algo no me olvidé nunca y tú cómo quedaste yo con un pantaloncito corto de calle sin poloche esto porque para mi casa si me me dejaban un pantaloncito porque me lo porque lo tenía puerto bañándome porque si no voy a tener que venir así no eso son cosas que dan vergüenza y por el camino se le pilla me ve me acuerdo yo que me regalan 100 pesos para yo tapé el motor me llevan la cartera me llevan todo ya eso ya yo tenía cartera en el tiempo hace aproximadamente muchos años de eso si hace un tiempo hace unos cuantos años ya no tres o cuatro años como cuatro más o menos de cuatro a cinco eso son muchos ya sí pero yo tenía cosas que dan vergüenza también es usted a una farmacia y usted decir bueno yo quiero una crema como para una comezón que alguien le come y que usted se equivoque y diga porque le come mucho aquí le come aquí y también a veces me duele por aquí atrás si se meten al medio son cosas que cosas que dan vergüenza un hombre trapeando yo no sé qué misterio hay en esa vaina si el hombre que que lo van a ir que trapeando en la casa si no pero también en otro sistema si si usted está solo si usted está solo no tiene pareja nada está solo en la casa realmente no da tanta vergüenza donde da más vergüenza es un hombre que tenga su mujer en su casa y lo vea alguien fregando o trapeando o lavando ay dios mío se cae el mundo pero que eso en realidad no es nada no no es nada porque usted puede ayudar a su pareja claro que sí pues yo la hago muchísima ropa y hago de todo claro usted solo si usted tiene una pareja y un día está enferma o está mala usted le puede fregar le puede trapear o le puede hasta lavar si está claro yo hago de todo yo lavo plancho yo he fregado muchísimo a mí me ha tocado fregar yo friego yo he fregado yo he trapeado yo es que eso no te hace ni más hombre ni menos hombre no pero sabes que lo que surge es que esos son como tabús que la gente tienen tienden de como que un hombre no puede ayudarle a una mujer a fregar ya hay pájaros sí ya eso dice que son cosas que dan vergüenza sabes y que no puede trapear no yo le ayudo no importa cosas que dan vergüenza un peluquero maricón que yo me han topado le ha tocado en ocasiones y que hay una vez un peluquero que la gente un ejemplo tú vayas a recortarte y él comenzaba a darte el sequillo y comenzaba a pasarte la mano así y cuando estábamos en el que yo sentía esa mano así que te pasaba y te bajaba por aquí una caricia que le daba de su hombre a los tigres y eso no tiene madre y después llegó a la conclusión de que el hombre salió del clóset era era que el hombre sí sí que pasaba porque si tú le estás dando el corte porque hay que estar tanto así no lo acaricié tanto en incomodidad una vaina cosas que dan vergüenza sí que tú yo te invité a tomar alcorativo bebida y que tú me digas no yo no tengo dinero si yo no tengo no yo diga no yo voy a pagar todo yo te digo siempre surge la idea de que precisamente alguna tipa que tú hay enamorado le ha tirado ese día que le encuentra la discoteca y te piden una cerveza eso son cosas que dan vergüenza no te ha pasado cosas y eso da vergüenza y que realmente te digan fulano compran una cerveza a mí no me ha pasado porque da vergüenza para mí no como yo no ando mucho en lugares de saber en discoteca y vaina pero no me ha pasado tengo porque no me ha pasado porque yo me ocurre con lo que te dije de chocolate que yo no salgo si yo no tengo cuatro no nadie me mete a eso porque yo no voy si no tengo yo si usted me vio que yo estoy ahí cuando salga un día diga que si tiene porque si no tengo también cosas que dan vergüenza usted va a comprar un supermercado y trae el carrito lleno sabiendo que el dinero no le cansa no le cansa si usted tiene dinero suficiente usted lo puede llenar claro pero eso son cosas que dan vergüenza que usted lleve carrito lleno en el supermercado o lleva un par de cosas y le llevan la mano y que el dinero no le alcance y ya que dejen esto y que dejen par de cosas y eso realmente da vergüenza y el atimoso pero que te digo daría un poco de vergüenza pero ya hay algo da más pena también porque un ejemplo pero si hay que tener en mente la cantidad de dinero que tú tienes y lo que realmente tú necesitas porque hay gente que compran por impulso que van a un supermercado y compran de todo agarrando sin necesitarlo tú sabes sin necesitarlo realmente que son las cosas que se necesitan de verdad si otra cosa que da vergüenza un cobrador buceando te atilla delante de la casa a lo que le han pasado porque a mí no me ha pasado ya han pasado si yo habito casos muchachos de cobradores regalos alante de casa que sale y barrio entero por la bulla que ellos hacen porque sabe que yo era cobrador y yo por eso deje más eso porque a mí no me gusta hablar de más la gente dice a mí no me gusta esa vaina yo por eso deje eso de cobrar porque a mí no me gustaba nunca hablar de que más de la gente a mí no me gusta eso de esa vaina eso es una cosa que lamenta cosas que dan vergüenza también como yo he visto en ciertas ocasiones que personas le han emprestado amigos amistad y así oye préstame mi peso préstame dos mil y yo lo he visto enamorado de chicas o bebiendo o bebiendo una frescona y una mujer al lado dice ajá para eso tú sí tiene para beber y para pagarme los dos mil pesos que tú me debes eso para eso no tienes tu dinero para eso y tú no tienes dinero para pagarme esa cantidad de dinero que tú me debes a mí pero para tomar y si anda enamorado ahí si tiene eso con una hija un ejemplo que tú tengo una hija con una con una pareja que ya se hayan dejado yo te busqué otra y vayas y te mira yo evito eso el negocio vito yo ese mujeres eso es la vergüenza también pero pero realmente tú sabes que lo que da más vergüenza y realmente lo que da más vergüenza que usted esté enamorado de una tipa y usted se quita los tenis pensando que no tienes y usted tiene un psicote que no lo aguanta nadie y usted tiene que ponerse su tenis otra vez son cosas que dan vergüenza es que el hombre tiene que cuidarse mira hay mujeres que tú la ves en la calle que tú dices guau otra tipa se ve tan delicada tú me entiendes que se ve tú sabes que una mujer clásica una mujer que está bien de verdad tú sabes que aunque no sea bonita de que uff pero que tú la vea ya tan bien bacana tú sabes tan vestida que tú dices guau esa mujer se limpia bacano así mismo la mujer te ven a ti y la ropa es barata la crema tú la compra en una tienda barata los perfumes ahora mismo son pacificados pero no huelen bien si usted lo compra barato éche su vaina éche su mitolín arriba y vaya a su novia bien tú sabes cosas que dan vergüenza también obviamente este tema no se me olvide porque estamos diciendo cosas que dan vergüenza en un hombre sabe claro claro cosas que dan vergüenza un hombre una multitud y que se abaje y que se le ve el joyo a el pantaloncillo pichado mi mano eso no está eso son cosas que ha surgido muchas veces claro y surge pero también podemos nosotros estar aquí cruzando tu alambre se te engancha el bolso no pero está bien que pase su vergüenza porque eso es barato también a veces surge un accidente y se te picha y tú no sabes realmente que te pichó y tú estás una multitud de gente no es que no es que estás y es porque ya tiene tiempo así no también está bueno que le pasen su vergüenza viendo si eso es pichó bote eso porque con 100 pesos va a comprar uno olvídese de eso y una gente trabajando pues hace un esfuerzo un día y compre un par la media menos más la media que tenga un pichito claro y hasta la media medio raro yo lo que te digo algo con la media y no me da vergüenza decirlo yo la media me la pongo casi cambia de cualquiera porque yo tengo un viaje ahí yo compro cada día aprovechando y que no hay una si es negra si me voy a poner una negra y si algo negra me la enganche no tiene que ser que sea de la misma pero yo yo si yo siempre soy así yo me pongo uno y mira mira tu venta que yo tengo aquí yo me la quito y le pongo otra y me quito eso porque eso es barato eso es barato con 100 pesos tú compras como cuatro y en la calle a los haitianos y la gente que vende y te dan como hasta cinco no le cuesta a usted nada comprar 200 pesos medio y tienes eso ahí y después compra 100 que no hay que ser rico para eso digo yo pienso yo y es bueno cuando usted tiene una jeva usted está con esa jeva que ella lo vea usted limpio bacano tú me entiendes se ve bien tú me entiendes porque así un ejemplo mira tú sabes con una novia que tiene y tú la ves que ya está bien decente bien tú te sientes bien que a ti que tú te da orgullo salir con ella a la calle que la gente la vea porque la tipa se está bien así mismo sólo comenten la mujer y ahí que me están viendo y no hay que ser rico para eso yo no tengo ropa de marca yo me pongo una ropa pero por lo menos que te limpia tú me entiendes no tiene que ser una vaina cara si usted puede un día y comparte una ropa que valga la pena usted la compra pero no es obligado el que anda sucio ahora porque quiere porque antes te va a una tienda de paca mira muchachos yo te encuentro de esto que tú no vas a casar con eso suena aquellos tiempos de antes que le ponían pacho a la ropa porque no había ya pero hay ropa que usted nos mira muchachos que tú no te la pone nunca en la vida para cosas que dan vergüenza si usted y yo la fritura no me dan pica pollo y que le echen una cantidad de cosas y que usted nada más tenga 100 o que tenga poco dinero esas son cosas pero en ese caso yo le digo dame uno de 100 si usted me lleno un cubo de pica pollo por 100 yo le dije dame uno de 100 hay gente que piden sabiendo que no cae en el dinero suficiente porque si usted sabe que nada más tiene 100 dice yo tengo 100 yo tengo 20 ahora mismo aquí en los boicillos yo tengo 20 y usted vende empanadas bueno dame una empanada de gente si usted vende a 20 pero ya hay más o menos si es más o menos pero hay personas que han pedido cosas sabiendo que caigan poco dinero no lo hicimos y realmente son cosas que dan vergüenza algo que da vergüenza usted pasa que sólo lo viví yo muchas veces en negocio que trabajaba que hay gente hombre que ponen a brindar cerveza y a brindarle a todo el mundo y si después no hay con que pagar esa vaina y le dicen al mostrador como el bartender que no que eso es mentira que eso no hizo esa cuenta que fue menos como no tiene para pagar lo que dice que le está robando el otro así que se ponen loco es algo que da vergüenza si usted lo que se puede ver son 12 veces me va a ser porque usted ponen como para que la gente crea que tenga dinero mira yo visto mucha gente que en las redes sociales se venden de que que sí que tienen que ellos sí que yo sí y uno que lo conoce sabe que no yo me encuentro sólo más feo del mundo una gente que dice que yo tengo esto que no a mí no me gusta eso a mí nunca si yo consigo algo nadie me va a ver a mí de que claro de que esto si no se ve más y eso pasa en ese tipo de cosas que para que las mujeres que están ahí lo vean de que él tiene se pone a brindar para después no tenemos que pagar entonces ahí es que quede en la fea de verdad claro eso son cosas realmente que dan vergüenza otra cosa que da vergüenza gente que todo el mundo sabe cuando tiene cuatro y cuando no tiene cuatro porque lo dicen yo tengo tanto ya yo yo cobre tanto en las cuentas tanto boceado para que la gente lo escuche como para llamar la atención pero cuando tú lo veas y ver que tan como 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 un gato con frío así no tiene un peso todo el mundo sabe cuando tiene cuando no tiene cuando tú lo ves callado y tu abuelo no tiene la gente debe manejarse tranquilo normal claro el que verdaderamente tiene no anda en eso desde que boceando está tranquilo porque está seguro digo yo otra cosa que da vergüenza bueno hay mucha cosa que da vergüenza sí 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 hay muchas hay muchas cosas que usted vaya con una tipa que se vea bien usted enamorado de una tipa que se vea bien y está con ella no le contó rapa y que se le dañe el vehículo o que se le piche sí 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 eso es un guarda que a mí me ha pasado eso que usted vaya para un evento un evento y de repente usted se moje antes de llegar el evento te voy a decir algo que me llegó a la mente que eso da vergüenza un hombre en un motor con un saco y una corbata no hay algo que es más vergüenza del mundo porque porque adiós no es que la vergüenza porque tú ande así sino que es algo fino tú me entiendes que no es poner un tiento motor y cuando la vista te desangueva estaba allá atrás pegándole a la parrilla del motor ajozcándote y tu papá yo he visto en esa zona del agua donde está toda esa mata de coco así la pista la autopista principal realmente yo he visto gente peleando con coibata peleando que echando un rasgo de un pleito que tú lo veis la lucha libre para atrás para acá y ahí vuelve la muñeca y para acá mira muchachos eso es una vaina más incómodo que eso porque que sea porque yo eso es que lo exigen el trabajo no es que ellos quieren andar así lo que pasa que trabajan a veces cobrando en bancos tú sabes y tienen que ponérselo obligado pero no es porque ellos quieren así porque es que es incómodo tú con un bricero y tú con esa corbata para que te la pones para acá y vuelve para allá y ese saco que parece parece la vieja la gallina como era roba la gallina y eso va así y ve para atrás no es así no es así realmente si son cosas que quedan vergüenza si hay muchas cosas para que hay inmensidad hay inmensidad no la tiene totalmente pero vamos inventando la más frecuente yo sé que muchas dejen también en los comentarios la persona que también este vídeo gracias por este contenido cosas que le hagan pasado a ustedes que le hagan sucedido que dan vergüenza y también lo puede dejar ahí lo puede dejar y si le gustó este contenido cosas que dan vergüenza podemos hacer otro si otro claro claro a otro vídeo así de cosas que pensarían que da vergüenza pero no le salió te voy a decir uno novia que yo he tenido hace mucho así que tienen un alguien nuevo y te pasan por lado para que tú lo vea y que para que tú tú me entiendes y yo me hago el loco yo me pongo a hacer otra cosa que de que no la vi tú me entiendes porque yo no sé por qué las mujeres hacen eso la mujer con también no saben que verdad que si tú eres novia de alguien un ejemplo ya no están ella quiere pasarte por lado para que tú veas que ella está con a mí no me a mí no me cae eso porque yo me voy a ir mejor te pasa por el lado por ahí para que ella vea que para que tú vea que ya tiene alguien porque eso me ha pasado a mí que sepa si se inventa hacer algo de caí porque el tigre no sabe que es la tuya él no sabe por ella así entonces ella se te planta ahí para llamar tu atención de que tú la vea de que para que tú la vea que ya andan muchas comienzan a hacerse de fotos a mí me llegó a una ocasión una vez de una que se me paró adelante te voy a decir una dos tres como cinco veces que éramos novia hace mucho necesitamos así pero ya después no entonces ella se paró ahí yo ella cree que yo no la vi porque ella y volví como y volví y volví y volví y volví como para que yo la viera dije pero no yo me hago el loco y me voy porque pues esa como pasé te dedica de que existe como sentí mira que yo que no a mí nadie me hable de eso porque usted se fue ya váyase claro váyase por ahí y así hay muchas cosas que dan vergüenza realmente hay muchas cosas que se dan vergüenza así que si nosotros enumerando la amanecemos aquí contándola cosas que te ha hecho por 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 alguna época dice guau yo no debía hacer esa vaina que fue te ha pasado o ha conocido a alguien que dice guau porque hombre estará loco como si hombre va a hacer esa vaina que tuviste tamaño el hombre pero no me atrevo a decirle porque seguro no te ha pasado no yo he visto mucho así que hacen vaina que que no pueden tú sabes que en verdad después tan que uno lo ve de afuera y dicen guau pero no vamos por un buen camino que han llegado personas hasta atentar con su vida después yo he conocido gente que han hecho cosas tan grandes así cosas que no presionar exactos que después hasta sean jodidos cosas que dan vergüenza muchas personas mucho yo he visto personas que salen a tomar alcohol tomar cerveza se beben dicen yo me bebí tres guacales cerveza o dos cajas y de no tener con que desayunarse o cenar no que se muera el otro día hay gente que es verdad eso pasa eso da vergüenza que no hay también que han gastado yo una vez remolque hace aproximadamente como un año lo remolque iba un motor y lo remolque lo remolque y me dijo venía medio prendido me calentó no creo que tiene hay gasolina lo dejó yo caigaba cinco mil quinientos pesos y me lo bebí todo y yo tuve que comprarle una botella de gasolina para remolque ese señor y oiga cuánto y no pudo gastar 100 pesos en gasolina para el motor guau sea un sinvergüenza ese claro yo al trabajar en un negocio y me tenían de relajo una vez hace muchos años que yo cuando salía que me iba siempre había uno quedado alante de esos que estaban teteando allá y privando el rico quedado por gasolina fuera y yo le sacaba de motor mi vida va pero la bomba estaba muy lejos no yo trabajaba nunca huaca pero una bomba y la bomba estaba al frente al frente que por eso más porque yo lo dejaba después esos son cosas de dominicano no hay dominicano hace eso claro la bomba al frente en la misma bomba me viendo la bomba no puede sacar no puede sacar cinco minutos para echarle gasolina que cinco minutos y la bomba de mí entonces qué pasaba que cuando llegaba y sabe que le faltaba no le echaba pero cuando cerraba el negocio de la bomba la cerraban primero tú sabes y negocio quedaba hasta la madrugada y la bomba no entonces ahí había uno hasta que yo me puse a analizar pero ven acá aquí hay una jodida bomba aquí adelante de gasolina y usted llegó y está abierta y usted está privando el rico allá adentro con las mujeres de que usted tiene yo cogiendo candela de ese lado para después que usted está que usted se va tengo yo que darle y mucha gente malo los clientes malos entonces tengo que dar la gasolina mía a usted porque usted se quedó no le daba a nadie para adelante a nadie no porque no puedo porque si usted está ahí adelante ahora si es alguien que está trabajando claro tú me entiendes no es que sólo yo le daba cualquiera pero a mí así no un día también pero no siempre claro un día un descuido vaya bien gente que se quedaban cada rato yo lo conocía que no era fijo 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 eso es yo diría como para que alcance más dinero porque hay gente que dejan de comer para beber sabe para en esa no sé nada ni nada coge la bebida para vicio porque hay momentos que tú te sientes bien con un traguito pero cuando tú tienes la necesidad que tú tienes que ir a un negocio todos los fines de semana porque había gente ahí donde yo trabajaba que yo lo veía que iban todos los domingos 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 eso ya es un vicio que tú tienes como la lotería y como un súper continua entonces como decía que la lotería así que eso continuación de vídeo de cosas que darían vergüenza sí como te digo eso ya se convierte en un vicio cuando tú tienes que beber tú me entiendes porque realmente donde se gasta el dinero cuando sale a los negocios si tú vas en tu casa tú con dos o tres cervecitas con quinientos seiscientos pesos usted ve cuántas cervezas como seis sí más ok tú te sientes bien tú no gastas nada 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 es cuando tú sales y comienzas es más caro los negocios así son más caros hay personas hay mujeres que tú la bailas le has dado bailar y te compras dos o tres cervezas enamorado sale y ve mujeres que te caen bien para allá tú enamorado y comienzas a darle viene un amigo tuyo te abre los brazos y toma porque no hay cosas más cariñosas con la gente que ande bebiendo mira muchachos por este caño que sea lo más suelto hay que quiera chirpear una cerveza de una vez mi hermano como tú estás y regalame una cerveza que no le la pide el puestero del negocio de una vez mi patrón de una vez tú sabes tiene que darme lo mismo y esa es la movie de los negocios entonces eso te convierte en un círculo en un vicio que tú lo gastas todo ahí exacto yo mismo yo tengo la verdad yo no voy a saber también a los tigres te ponen buena música mire aquí hay doscientos para usted pónganme esta música y usted prendió 100 más y pónganme esta otra claro que sí a mí me llegaron a la lata de 500 para que yo le pusiera una música una gente claro la muchacha yo nunca va a echar la propina claro que si había gente que yo lo conocía que desde que yo lo veía que vinieron de acá que la canción que la tenía puesta que está ahí puesta la ley de una vez ya sabes ya esa cerveza para allá ahí me ponían fila de cerveza muchacho mira a ver que iban de aquí allá dándome cerveza y yo la cambiaba por cuarto y a veces bebía 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 comenzaba a beber yo bebía mucho en ese tiempo ya no yo bebo algo en mi casa porque yo no voy a engañar a la gente tú me entiendes yo me doy mi traguito en mi casa no me gusta ya esos cannes a esa bulla no me gusta esa vaina yo soy raro ahí me gusta estar tranquilo un ejemplo tú y yo estamos tranquilos en el patio de tu casa un coro allá afuera pero de que azarando así porque yo he visto demasiada vaina que han pasado y si no quiero tú me entiendes bueno este problema gracias por ver este vídeo ya estamos la parte final suscríbanse al canal del príncipe tv show del enlace a la campanita como que la campanita notificaciones para que lleguen más vídeos suscríbanse al canal de mi tablet creador aquí que tiene muchos buenos contenidos ya ustedes saben gracias por ver los vídeos comenten ahí debajo cosas que le dan vergüenza o que le han pasado a ustedes mismos también con todo el mundo tiene una historia una vivencia ya ustedes saben muchas gracias por ver el vídeo y denle a la campanita y comenten si les gusta la química de mi tablet creador y yo y si les gustó este contenido de cosas que darían vergüenza muchas gracias por ver el vídeo listo del enlace a la campanita ok